Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mi Y llorarás al verme sufrir Ay sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Vuelves ser mi salvación Si pudieras ser tu héroe 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 Una vez más, mira que al final, lo que importa es que te quiero. Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios, oye, salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación. Quiero ser tu héroe, si pudieras ser tu dios, porque salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación. Puedes ser mi salvación. Quiero ser tu héroe.